¿Para que no sea flor de un día, para que el equipo no se caiga vos, José? No, acá lo que evitamos es el conformismo, no existe el conformismo. Vamos partido a partido y cada partido nos jugamos una final, ellos lo saben bien. Hay una gran competencia interna porque si bien no hay grandes figuras, hay muy buenos jugadores que están peleando con los que están jugando titular y bueno, ya les va a tocar la oportunidad y ellos están trabajando muy bien para estar preparados. Tienen dos pruebas muy fuertes, ¿verdad? Que son Herediano y Alapolencia. Sí, lógico, dos equipos grandes, ya pasamos por eso en el inicio del torneo con Cartago y Zapriza. Sabemos de la fortaleza de ellos, sabemos de un equipo muy grande, pero nosotros como hemos demostrado vamos a salir a jugar de tú a tú para tratar de sacar resultados. ¿Por qué cuesta tanto que los derroten? De hecho no han podido, pero ¿por qué les cuesta tanto ganar también? Sí, lógico, nosotros hacemos un planteo donde agrupamos mucha gente atrás, pero después si uno contabiliza las llegadas al final del partido, están parejas o tal vez tenemos más nosotros. Entonces el hecho de atacar con poca gente tal vez te quita un poco de posibilidades, ¿verdad? Y bueno, es el sistema que estamos utilizando ahora y el que nos tiene en la posición que nos tiene. ¿Esperar un inicio, o sea, con un acto invicto hacia el día hoy y el único equipo que nos perdió? No, no, es lógico que íbamos a ir partido a partido y bueno, hemos demostrado que estamos capacitados para ser competitivos en la primera categoría. ¿Del encuentro hoy qué te ha sospecho y qué mirar para futuros encuentros? No, la entrega de los muchachos fue increíble, la disposición y la disciplina táctica fue muy buena. Lo que esperamos es seguir trabajando de la misma manera porque estamos poniendo en alto un equipo que a priori estaba para pelear los últimos puestos. Los muchachos hablan del clima, ¿crees también que afecta un poco eso en el espectáculo y en el rendimiento de ambos equipos? En el espectáculo tal vez y en el rendimiento de ambos equipos sí, seguro. No es que nosotros nos sintamos más que puntarenas, para nada. Ellos también sufren el mismo desgaste que hemos sufrido nosotros. Lo que sí estuvimos muy disciplinados para no dejar espacios y para sacar un buen resultado, que creo que lo sacamos. Bien dijiste, la universidad parecía que venía por puestos de descenso, pero ¿qué ha hecho la universidad para revestir la situación y estar peleando en primer lugar ese invicto? Estar muy bien sustentado por las autoridades de la Universidad de Costa Rica, por la directiva, por el grupo unido, sin figuras, pero con la mente puesta en cada partido y tratando de sacar los mejores resultados. ¿Se ve el equipo en zona de clasificación y jugando ya una posible semifinal? No, no, voy partido a partido. La verdad que no me gusta predecir pronósticos porque pienso que este equipo fue el último que se armó. Nosotros estamos trabajando en el día a día muy fuerte y los resultados son producto de ese trabajo y de la gran disposición que tienen todos los futbolistas. Profe, ¿qué conclusiones saca del empate aquí en Catareos? Si bien vinimos a buscar los tres puntos, realmente el primer tiempo el clima afectó demasiado. Tuvimos, yo le veía el semblante a los muchachos y estaban realmente afectados, pero se vio que el trabajo, la disciplina táctica que planteamos, al final nos dio un punto que es un producto muy difícil.